Hola, soy José María Marco y soy el profesor responsable de la asignatura Gestión avanzada de proyectos de TI. ¿Sabíais que prácticamente el 70% de los proyectos de TI no acaban bien? Pues en nuestro posgrado vamos a intentar enseñaros las herramientas para que esto no os ocurra a vosotros. Los estudiantes de esta asignatura, ¿qué aprenderán? Pues los estudiantes de esta asignatura desde la perspectiva siempre del jefe de proyectos aprenderán cuáles son los elementos centrales y las metodologías centrales para gestionar un proyecto, lo que se llaman las áreas de conocimiento que hay que tener presentes para asegurar que ese proyecto sea un éxito y además desde esa perspectiva de jefe de proyecto trabajarán la gestión de programas, esto es, la gestión de carteras de proyectos simultáneos que tiene toda organización y que hay que llevar para adelante. Y lo harán siempre desde la perspectiva de la práctica, desde los que saben hacer proyectos, siguiendo las buenas prácticas que están introducidas en el mercado y que sirven para aprender a hacer desde la experiencia. ¿Por qué es tan importante estudiarla? Es importante porque actualmente el contexto es que prácticamente todo el mundo externaliza la adquisición de sus servicios y de sus tecnologías. Y externalizar quiere decir hacer proyectos para adquirir esas tecnologías. Esto se hace incluso cuando los que te hacen la tecnología están dentro de tu propia organización. En esos casos también les contratas a ellos proyectos. Luego, saber gestionar proyectos es una cosa imprescindible para aquel que está dando el servicio, pero también para el cliente que lo está demandando. En consecuencia, hay que saber desde todas las perspectivas cómo funciona esto de la gestión de proyectos. ¿Y dentro del plan de estudios del posgrado, qué papel desempeña? Esta asignatura es la asignatura base, la principal, en la que se sustenta todo el resto del programa de IT Project Management. Porque, como decía, sirve para introducir el rol del jefe de proyectos y, de hecho, en todo el resto del posgrado estaremos viendo cómo se gestionan proyectos de diferente naturaleza, pero siempre utilizando estas técnicas que hemos enseñado en gestión avanzada de proyectos. Y estas técnicas son las mismas, tanto sea un proyecto de integración de sistemas, como un proyecto de adquisición de sistemas, como un proyecto de desarrollar el plan estratégico de una organización. Gracias. 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 Gracias.